Hoy nosotros en esta propuesta del Partido Revolucionario Institucional estamos trabajando con quintanarroenses, con quintanarroenses que llevan mucho tiempo trabajando aquí en el Estado, que han formado parte incluso de la administración pública, hoy somos gente que no tenemos cola que nos pisen, que no tenemos cuentas por saldar después de estar en el servicio público, que no estamos metidos en problemas para explicar enriquecimientos inexplicables y con esa confianza y con esa transparencia también te digo, en esta campaña del Revolucionario Institucional no está metida gente de otros Estados que nos esté apoyando, que nos esté financiando. Yo quisiera que valoraran y que viéramos qué está sucediendo con las otras propuestas políticas y es claro que hay decisiones que se están tomando desde el centro del país.